Elbanía Peña del Ministerio de la Mujer al ser cuestionada este martes sobre la posición en torno al fallo emitido por el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte manifestó No es que estamos de acuerdo totalmente en la sentencia porque reconocemos que hubo deficiencia en la investigación del Ministerio Público pero si ratificamos que los jueces hicieron lo que le llevaron Reitera apoyo al gremio al que pertenece como abogada Hoy yo estoy aquí como colegio de abogados que es diferente Nosotros como colegio de abogados apoyamos la decisión de los jueces porque los jueces lo que van a evaluar es lo que le entregan Hubo deficiencia y lo reitero en la investigación del Ministerio Público Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini